Ella es Linda. Y él es Gustavo. Nos encanta el deporte. Y estamos seguros que tú también compartes nuestra misma pasión por los deportes. Es por eso que aquí en Como Jugando te vamos a demostrar que nunca es tarde para practicar ese deporte que tanto te gusta. Cada semana retarea Linda a incursionar en un nuevo deporte, para lo cual estará acompañada de invitados muy especiales que le darán tips, consejos y le ayudarán a cumplir con éxito el reto planteado. Cada semana un desafío distinto. Yo me animo. ¿Me acompañas a cumplirlos? Quédate con nosotros. Esto es... ¡Como Jugando! Amigos. ¿Cómo andamos? Gracias a las palmas espontáneas. Gracias por estas palmas. ¿Qué tal Linda? ¿Cómo estás? Bien. Oye, con un poco de frío, debo decirte, pero emocionada desde allá para que me digas cuál es el siguiente deporte que voy a hacer. Y como siempre he venido con mis adivinanzas, porque eso creo que es lo que le gusta a la gente y creo que también es un buen proceso para que te vayas a animar. Parte de tu personalidad, ¿no? Bien trivial, bien triviesco. Es cierto, es cierto. Así que voy a empezar de inmediato porque tenemos un programa súper, súper chévere. Así que el deporte que te voy a invitar a practicar, que te voy a retar porque no es una invitación nomás, tiene que ver con jugar nuevamente con una persona más. Suficiente. Con una persona más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es que esa es bien amplia, esa pieza es bien amplia. Sí, yo sé, pero por ahí que la tina se la chuntas a la primera. Ya, te voy a simplificar un poquito, ya una pista más cercanita. Tienes que jugar obviamente con un elemento en la mano y una pelota. Tenis. Mira, está cerquita, está cerquita. Cerca, cerca el tenis. Cerca, cerca. Mira, esta pista, de repente mucha gente no la sabe, pero estoy seguro que tú la sabes. A ver. Es un deporte, es el único deporte que es peruano. ¿El único deporte que es peruano? Tengo mis dudas, ¿hay alguna otra pista por ahí que me quieras ver? Ya, la última ya, la última, la última, es que lo juega un deportista así, top, 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 Kevin Martínez. Ah, ya, ya sé, empieza con F y termina en frontón. Sí, así es. Adivinaste, tú muy bien, frontón. Voy a ser frontón. Así es. Mira tú, frontón. Te voy a retar a que hagas este deporte y de hecho, como siempre y como todos los programas, he invitado a alguien que nos va a contar sus experiencias, te da algunos tips. Alguien que hace frontón. Claro, que hace frontón y que, y por ahí no lo hacía y cuando probé el deporte se quedó con eso. Ah, ok. ¿Te parece bien? Digamos que es un fanático el frontón. Sí, así es. Y estoy seguro que después de escucharlo, porque estoy seguro que te va a recomendar que lo hagas, porque cuando habla de frontón se pone feliz. Se emociona. Se emociona, sí, ¿no? Bacán. Como la gente que nos ve cuando ve todos los deportes que les mostramos. Así es. Así que vamos a darle la bienvenida. Ya está con nosotros Eduard Alba. Bienvenido a Eduard. Bien. ¿Qué tal? Eduard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me siento, joven, por favor. Gracias, gracias. Bienvenido a nuestro set de televisión. Eduard Alba, periodista deportivo, productor, periodista en general, ¿no es cierto, Eduard? Pero además, un fanático del frontón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Bien, sí. Fanático para jugarlo, ¿no? O sea, no soy mucho de seguir los torneos, todo ello, ¿no? Lo vi aquí bien una vez, sí, me acuerdo, pero más me gusta jugarlo por un tema de practicar algún deporte, de botar el estrés, de enojarme cuando pierdo en vez de enojarme por las cosas que me pasan en casa o el trabajo, ¿no? Y de ahí nació un poquito el gusto hace unos años y ahí vamos. Mi nivel sí es, en mi mejor momento yo era muy malo, ¿no? Entonces, pero ahí trato de defenderme un poquito, ¿no? ¿Cuánto tiempo vienes ya practicando frontón? Ah, 2018, 2000... Bueno, ya unos años, ¿no? Sí, pero bueno, la pandemia es un tema que nos dejó tremenda brecha, ¿no? Te enfrió porque si no debas al Mundial todo. No, yo estaba ya listo ya para ir a los Juegos y todo, ¿no? ¿Y por qué frontón y no tenis de repente que también digamos son deportes similares a simple vista? Tenis también, lo que pasa es que el tenis es más completo, el tenis es un trabajo mucho más completo, ¿no? Y además el tema de las canchas públicas son pocas, ¿no? Yo vengo de Trujillo, entonces cuando encontré una cancha pública que tenía canchas de frontón y de tenis, comencé a hacer los dos un poquito. El tenis sí te desgasta mucho más y te exige hasta un estilo diferente para manejar la raqueta, para golpearla, ¿no? Cuando yo comencé a jugar tenis le daba, según yo, fuerte y la plata se me quedaba ahí, ¿no? Entonces después comienzas a aprender que tienes que darle cierto estilo y todo lo demás. Y frontón más que nada porque a veces hasta solo lo juego, ¿no? A veces no encuentras con quién jugar y te vas y juegas solo contra la pared. Es un deporte que puedes jugarlo en solitario, ¿no? Sí, además te soltarás el estrés, ¿no? Te imagino. Es espectacular porque, a ver, yo a veces, el trabajo a veces te deja medio movido, ¿no? Y cuando vas a jugar y de repente pierdes el partido por uno o dos puntos en este el frontón, no te miento, a mí me pasa, llevo a mi casa, me baño y sigo pensando qué debía hacer en ese punto, ¿no? O por qué no puse la raqueta de una forma o la otra y me la paso así y llega la noche y con quien juego, que por lo general es mi primo, o no, a veces, o unos amigos, siempre empiezan los grupos a poner, ¿no? Hoy le gané, ¿no? Hoy yo estoy picón y digo mañana jugamos de nuevo o esas cosas. Es un deporte que te reta entonces, digamos. Sí, sí, es chévere. Yo hasta lesionado un poco porque tengo un problema lumbar y eso me ayuda mucho. Todos tienen problemas lumbares. Sí, sí. Yo tuve una mala caída, ¿no? Como muchos también hemos tenido malas caídas en la vida, ¿no? Sí, sí. Pero, este, estando mal, o sea, no he podido dejar de jugar. O sea, iba a jugar no importa solo y a darle un poco porque siento que en cada golpe que le daba la pelotita es como que, uf, ¿no? O sea, te hace sentir bien, diferente. ¿Qué va también eso? Me ayudó mucho. Es un deporte muy completo, ¿sabes? Porque aparte del tema físico, que mueves brazos, piernas, todo lo demás, el tema mental también te juega mucho. Yo imagino que te hace estar muy presente, ¿no? Muy agarrado, tener que atinar a la bola, tener que golpearle, tener que estar ahí viéndose dónde va, qué dirección. Sí, el correr, iría, lo que pasa es que este deporte a veces no dice que tienes que tener mucha fuerza, la debes tener, la normal, pero a veces con poner la raqueta y de buena manera ya estás salvando un punto, ¿no? Claro, uno ve a los bravos, ¿no? A los bravos de bravos, la manera en que corren, cómo ponen la raqueta, cómo se tiran, y bueno, uno no va a llegar a eso, ¿no? Pero se prepara uno para eso. Sí, a mí me pasó, mira, que yo jugaba siempre con primos y con amigos, grupos de amigos del colegio, promociones, y nos iba, a mí me iba bien contra ellos, ¿no? Entonces un día llegamos muy tarde y no había cancha y encuentro un ex futbolista profesional jugando también, ¿no? Ex futbolista profesional. Entonces me reconoció, me dijo, ay, mi sobrino se le ha roto la raqueta, jugamos un rato y estaba con la de madera todavía. Ya, pues dije, ¿no? ¿Quién es? Dije, ¿no? ¿Quién es? No, no puedo decirlo porque estaba jugando un contón corto profesional. Entonces, este, me mató, o sea, me dejó a uno, a dos, y dije, pucha, yo lo dejo. Me dijo, no, me dijo, así empecé yo, me dijo, solo que nosotros tenemos tema de movimiento más rápido, ¿no? O el golpe tiene que ser fuerte, ¿no? Pero igual, al contrario, dije, no, yo de aquí me meto con ganas. ¿De ahí con más ganas la compré, pues, no? A estas alturas ya puedes decir que tú lo has dado todo por el frontón. Yo celebro más un punto bien hecho en frontón, que celebraba haciendo un gol cuando jugaba pichangas, que el fútbol a mí me apasiona. Sí, bueno, pero hacías gol cada seis pichangas. Pero con más razón, o sea, si eres un jugador que no estás acostumbrado a hacer goles, porque yo era arquero o defensor. O defensa, sí, sí, me acuerdo. ¿Tú sabes? Claro, central. Entonces, hacer un gol, un defensor, es un gol, pues, ¿no? Pero yo, el frontón es, salvas un punto del piso y encima lo conviertes. Sí, mi hermano. ¿Todo el día te acuerdas? Claro. Es un logro, güey. ¿Cómo llegué? ¿No? Hasta el suelo. ¿Cómo no me grabaron, no? Esa es la pregunta, creo. Sí, no me grabaron. ¿Me hubieran grabado o subía el video a YouTube? No, lo subía, yo era espectacular. Me dió humo con él. Eduard, mira, yo voy a retar a Linda que practique este deporte. Así que lo que te voy a preguntar primero es, ¿qué le recomendaría? ¿Cuál es el primer tip para que ella vaya a una cancha de frontón y diga, bueno, así voy a empezar? Porque te cuento que a Gustavo le encanta retarme. O sea, él a mí, pero lo que no sabe es que yo... Yo le vengo hablando así como dos meses que llegaba acá, pedí a jugar y no me acepta, mira. Ya aceptará algún reto. Ya tienes que acercar. Y vamos en los tres, porque ya después de su práctica seguro que también nos va a retar. Yo le veo fotos con el taco, con la pelota, pero digo, esas fotos son armadas. Pues no, pongo la pelota ahí y no nos falta. Por favor, la gente va a pensar que era un práctico de deporte. Has traído tus implementos, ¿no? Mi rejeta y mi pelotita. ¿Cómo sería el agarre para ejecutar la paleta? Sí, por favor, agarra nomás, claro. Por favor. Adelaida. Adelaida. Ah, claro, tienes que amarrarte también por si acaso. Claro. Le des un raquetazo a alguien. Y se te va a dónde, ¿no? Claro. Yo normalmente ahí lo ajustaba y ahí, ahí, ¿no? Y depende, o sea, si haces un golpe, por ejemplo, de revés, siempre tu pierna contraria tiene que ir adelante, ¿no? Y con las dos manos por el tema de la fuerza y ahí le puedes dar y regresas, ¿no? Si es al contrario, normal, tu pierna anterior tiene que ir adelante para que tengas la fuerza y cuando golpeas, el otro pie va hacia adelante para que la pelota salga con fuerza, ¿no? Bueno, Gustavo, ¿y tú con quién me vas a mandar a practicar el frontón? ¿Qué tanto me reta? ¿Ya tienes el con quién? Ya tengo, ya llamé. ¿Después de llamar a Eduard? Llamé a Kevin. Ah, es el bravo. ¿Tú conoces al profesor Kevin? ¿Kevin qué es? Kevin Martínez. Kevin Martínez. Lo he visto jugar, ¿no? Lo he visto jugar en torneos, a veces iba a tornear. Es campeón nacional, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que me has contado? Y no, es un bravo, ¿no? O sea, yo me he molado de él. Medallista, todo. Yo no jugaría contra él. ¿Y tú me vas a mandar a jugar contra él? No, no jugaría. Con él, más que contra él, con él. Pero yo te voy a enseñar, ¿no? Ahora, si me dice, voy a jugar contra él. No, lo miro, no vale. Eduard, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, a ustedes, gracias, de verdad. Gracias, gracias por la consideración. Vamos a irnos a una pausa. Estuvo con nosotros Eduard Alba. Kevin Martínez viene, ¿ah? Ahí nos vemos, señor Martínez. Gracias, Eduard, por venir. Suerte. Corta y regresamos. Gustavo, amigo querido, ya llegué. Me he tardado dos minutitos. Voy acá a la vueltita de Johnny nomás. Y hoy te voy a presentar a Kevin Martínez. Él es una eminencia del frontón peruano. Además, heptacampeón nacional. Y tengo un datillo ahí, por si no lo sabías. El frontón se creó aquí en Perú. Y Kevin nos va a contar más. Vamos. ¡Kevin! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos aquí a tu centro de entrenamiento. Kevin, ¿cómo estás? Oh, bienvenida, bienvenida. Y, bueno, feliz, feliz de acá que compartas y juegues un poquito frontón. Qué bueno. A eso hemos venido. De arranque, Kevin, cuéntenos cuánto tiempo de tu vida, cuántas horas a la semana le dedicas al frontón a entrenar. Prácticamente todos los días juego un par de horas, aparte de mi entrenamiento en el gimnasio, aparte de fisioterapia y todo lo que uno tiene que hacer integralmente para rendir bien, ¿no? Excelente. Sabemos que tú eres el septacampeón nacional. Habernos un poco de tu campeonato, de los torneos que ha participado, del último, quizás, ¿cuál ha sido? Sí, de hecho, yo soy siete años consecutivos campeón nacional. Gracias a ver, me dio muy bien. Luego se consolidó todo en los Juegos Panamericanos, Lima 2019. Qué chévere fue eso, ¿no? Tenerlo acá. Fue hermoso. Fue espectacular. Sobre todo la imagen de ver a toda tu gente, ¿no? Toda tu gente en la tribuna, tu familia, tus mejores amigos, y que estén ahí viviendo lo que en verdad para mí fue un sueño hecho realidad, no tiene precio. Los adeptos al deporte cada vez son más. Cada vez hay más personas que quieren jugar frontón, practicar, me preguntan dónde conseguir paletas, pelotas. Tú eres profesor también, ¿verdad? También soy entrenador, tengo mis academias con entrenadores. Ah, qué chévere. Y así que todos los que quieran, igual, preguntanme, me vienen preguntando, siempre lo derivo a la cancha más cercana a él, ¿no? Ah, qué bacán. Y tú sabes, yo recién me he enterado que el frontón se inició aquí en el Perú. ¿Tú sabes algo de esta historia? ¿Nos puedes comentar un poquito? Sí, de hecho, se inició en el Club Regatas en 1945. Y desde ahí han ido, claro, pasando de asociación a federación, y ya está todo formal desde hace ya muchos años y ya compitiendo cada vez más internacionalmente. Ay, qué bacán. Y tú como eminencia del frontón estás, pues, también fomentándolo, a que se practique, a que se realice. Correcto. Siempre, siempre como un embajador, así, como un embajador, como tenemos así a un gazonacurio en el comida, tiene un Kei Martínez en el frontón. Excelente. Háblame un poquito de los implementos, de qué están hechos, de algún material en especial. Sí, de hecho, antes, si alguien está viendo esta entrevista y que retoma el frontón, lo más probable es que ya no se juega con madera. Porque antes se juega con madera. Eso es lo que yo leí, por ejemplo, ¿no? Decía, este, raqueta de frontón. Correcto. Entonces, de hecho, ahora ya han migrado a fibra de vidrio, fibra de carbono. Bueno, entonces, de hecho, eso es lo mejor. Lo mejor hoy en día porque te duele menos el codo, el hombro, pesan mucho menos. Y la pelota es una pelota de caucho, inflada, y ahí lo puedes conseguir. Cualquier cosa me escriben directamente y todos lo consiguen. Yo ya tengo mi paleta. Esta es la paleta que te voy a dar para la clase. Ya, perfecto. Es una vasquito, todo de la clase de la marca frontón, que nos ha dado todas las paletas. Ahí está, buenísimo. Es una marca peruana. Es una marca peruana, frontón, que tiene como que la distribución de la mayoría de las mejores paletas. Ah, qué bacán. Las pelotas, todos los implementos, las aparatillas, tiene de todo. Sí, está bien. Vamos a empezar de lo más básico. Ok. Esperas que la bola duele el bote y le hagamos de abajo para arriba. Te paras así, pie izquierdo adelante. El pie izquierdo es el timón donde quieres tirar la bola. Siempre primero adelante. Y la quiero tirar para la izquierda. ¡Pum! Quiero tirarla para la derecha. Me paro aquí. Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Te paras acá, sueltas la bola, esperas y le das. ¿Hacia dónde apunto? A la pared. Que entre el puntito verde. Ok. Ok. Bien. ¡Primer intento! ¿Tiene que ser derecho? Sí. Bien, ok, ok. La idea es, espera, que baje. Porque si la agarras subiendo, la vas a tirar para arriba. Ah, ok. Entonces, la cara de la paleta. Que dirija la pared. Ahí. ¡Ah! Espera. ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Papálo! 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 O sea, la idea es que tú puedas agarrar la paleta, pero siempre con la cara adelante. Ahí. Ok. Ahí está perfecto. Entonces, hay que ver que si yo le doy y le doy así, lo más probable es que se vaya para allá. Entonces, siempre hay que tratar de darle dirección a donde, como venga, si le ve incómodo, también. Siempre le dale dirección a donde vaya la paleta. Ok. A ver, vamos. ¿Cómo es la puntuación el froncón? ¿Cómo funciona? Eh, se juega hasta 15 puntos con diferencia de 2. Y cada, cada, cada persona tiene 5 saques. Se saca de cuadrado a cuadrado. Ajá. Por ejemplo, haces como lo que has estado haciendo. Das un bote previo y la bola tiene que caer en el otro cuadrado. Eso es un saque válido. Y la otra persona responde y ahí es libre hasta la primera línea blanca. Ok. La de segunda línea es para el dobles. Vamos a hacer como si fuera un saque. ¿Ya? ¿Te parece? Bien parecido a lo que estabas haciendo. Y la puedes sacar de cualquier parte del cuadrado. Ajá. Pero ahorita vamos a intentar adelante. Das el bote. Le pegas. Y vos intentas que entre el cuadrado bliqueado. Ya. Está bien. Un poco más de fuerza. Ok. Ahí no solamente es tocándola, sino meterle un poquito más de power. Vale, vale, vale. Tranquila con el bote. Ok. Uno, dos. Ahí. Ya está. Entró. Eso. Gracias. 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 Vamos grande, Mariana. Eso. Vale, vale, vale. Vale. Bien. Dale, no. Eso. Lo mismo así todas las veces que puedas. Eso. No pasa nada. Nadie vio. Dale. Nadie vio. Bien. Eso. 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 Es que te juro que yo la veo y no sé qué pasa. Se va. Está con hueco. Está con hueco. Eso es. Eso es. Por acá. Mirá, por ejemplo, viene la ola y ahí ya la buscas. Pero ya dio el bote ahí. Pah, la buscas. Entra. Pum. Entra. No te metas a la loca porque acá ya es complicado. Pero espera que dé el bote. Y ahí. Y ahí entras. Entro ahí. A ver. Perfecto. Espera el bote y ahí entras. Excelente. De nuevo. Espera el bote y ahí entras. Muy bien. De nuevo. Es bien sencillo. Eso. Muy bien. Muy bien. Espera el bote y ahí entras. Buena, buena. Dio un bote alto. Está bueno. Bien. Al principio es entender el bote. Porque da mucho bote la ola. Entonces, la esperas de la nada, sube mucho, a veces no sube tanto. Es entender el bote. Vas entendiendo el bote y cada vez se va agarrando la mejor. Por eso dice que la silla la consigue. La práctica va a ser maestro. Entre más horas tengas en cancha, más rápido vas a aprender a jugar bien. Lo que más se me ha complicado hasta ahora es, creo que, encontrar la pelota. A veces pensaba que ya la tenía y se me iba por otro lado. Pero es práctica, ¿no? O sea, calcular más o menos o medir la fuerza. Y ahora el profe Kevin me ha dado el reto de no irme de esta clase hasta no darle 20 boleadas. 30 voy a hacer, ¿ok? Para usted. ¿Estás lista? Listísima. Buenísimo. Vamos. 10 por si acaso vamos a ver. Bien, una. Eso, espera el bote y ahí entras. Dos, excelente. Espera el bote y le das tres. Perfecto, ¿ah? Va. Sigue. Pues, sí, like kiss, but keep it chic. Nothing I would do will never click. So how bad that I am bringing it shining. No hope that bad I would do you no harm. I keep it red even though you were doubting. It's just my style I am keeping it common. Well I am saying that you never gave it a chance to thrive. Bien, eso, con agresividad, pégale, 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 pégale. ¿A cuántos hemos llegado? Hemos llegado a 35. 35 y a 36 habrán sido, ¿no? En total. Ya al final ya sentí, pero el espíritu del frontón, el dios del frontón se apoderó de mí. Es un gran deporte para llevarlo como un estilo de vida, ¿no? Correcto, correcto. Lo lindo del frontón es que es un deporte simple de aprender, ¿viste? La has aprendido muy rápido, muy rápido. Muy chévere, la verdad. Y es un deporte en que al final cuando la agarras y empiezas a demandar, pegarle fuerte, tienes una lata de 20 centímetros. Eso hace el deporte muy agresivo. Agresivo en el sentido de que puedes pegarle muy fuerte y muy abajo. Y el otro se exige mucho en llegar. La finalidad es que terminas cansado, pero rico, feliz. Acabas botando todas las tensiones y el estrés del trabajo o de lo que tengas y sales feliz. Y bajen de peso, eliminen estrés, etc. Todo es beneficioso. Ustedes saben, deporte salud. Así que practiquen deporte. ¡Excelente! ¡Palmas! Estamos de regreso, estamos de vuelta aquí en Como Jugando. Linda, qué chévere tu show, tu entrevista, tu experiencia. Hermoso. Y el frontón y yo nos hemos llevado ya, pero como si fuéramos deporte y alumna de toda la vida. Escúchame, ¿y en algún momento como que le diste a la bola diciendo, este es tal? De hecho, una recomendación de mi profesor que yo fue cuando estaba ayudando. Yo todavía me estaba miriendo con la fuerza para paletear la pelota. Pero me dije, imagínate que la cara, Dalín, que no te cae bien o que tienes una rencilla, está en la pelota. Entonces, dale con fuerza. Y dije, ¡ah, no! No, no. Qué ejemplo para más parecitos. Imagínate, hay una cara, entonces, ¡bah! No fue Jeff. No, viejito, por favor, mi profesor. Dale. Pero cercano, cercano. Cercano, está bien. Pero entonces es una experiencia en la que has estado conforme contigo misma. Me ha gustado, me ha gustado. De hecho, me he sorprendido porque yo pensé que no le iba a agarrar el truquito tan rápido, pero sí. Pero sí fue práctico. Igual el profesor Kevin dijo que es un deporte, de hecho, que lo puedes aprender con facilidad, ¿no? De todas maneras, mientras más tiempo lo practiques, vas a hacerte más, más, este, como todos y como todos. Qué bien, qué bien. Más experimentado. No, y aparte con Kevin debías aprender sí o sí, ¿no? No hay forma de no aprender con Kevin. No, súper capo, además, una piernaza que tenía Kevin, con todo respeto, por supuesto, y que no podía dejar de verlas, ¿no? Estaban ahí presentes. Si no, esa opinión no puedo compartirla. Vamos a seguir a ver una nota un poco históricamente del frontón, que como te dije en el inicio del programa, deporte peruano. Deporte peruano, orgullo peruano, además. Vamos a verlo. Muchos de los deportes a nivel mundial surgieron en Europa y se expandieron a través de sus colonias, llevando así a su masificación. A lo largo del tiempo, algunos fueron modificándose y adaptándose a la realidad del lugar donde se practicaba. Esto pasó con la pelota vasca, un deporte español que se juega desde el siglo XVII y que al llegar a nuestro país sufrió una modificación, convirtiéndose en la paleta frontón, el único deporte de origen peruano. Inicialmente se golpeaba con una paleta de madera el balón al muro de la pelota vasca, pero en 1945 se confeccionaron las primeras paletas de madera de forma semirrectangular, siendo este hecho el que marca el origen oficial de este deporte. Rápidamente la paleta frontón se popularizó en el Perú y el 25 de abril de 1977, el Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes creó la Comisión Especial de Paleta Frontón, marcando el camino de la oficialización de este deporte. Dos años después dejó su categoría de Comisión Especial y se convirtió en nacional, para finalmente transformarse en federación en 1981. Gracias a esto las competencias entre jugadores y entre clubes se masificaron y descentralizaron, popularizándose a nivel nacional. El siguiente paso fue la internacionalización y se dio en el 2015 con el primer torneo internacional de paleta frontón, contando con países como Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador y Venezuela. Fue gracias a este gran esfuerzo que al ser el Perú sede de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, tuvimos la oportunidad de agregar a esta disciplina la larga lista de deportes de esta competición continental. Y gracias a nuestros grandes representantes, como son los campeones peruanos Claudia Suárez y Kevin Martínez, nos llevamos las medallas doradas en esta disciplina en ambas ramas, la masculina y femenina. Actualmente contamos con 18 categorías diferentes, que van desde un sub-10 hasta una categoría más de 70 años, teniendo dos abiertos nacionales y 10 torneos descentralizados en Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Trujillo, Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Tacna, Piura y Chincha, para que finalmente solo los mejores lleguen al torneo de maestros. Por ahora la paleta frontón sigue buscando masificarse a nivel mundial, para lograr el cupo de deportes participantes en los Juegos Olímpicos, y quizás así lograr la tan ansiada medalla dorada para el Perú. ¿Qué tal frontón? Disciplina creada en nuestro país, deporte nacional. Mira tú, yo creo que además que somos buenos deportistas los peruanos, esto de tener un deporte, en algún momento vamos a tener que crear otro, creo, porque es chévere el frontón. Es el primero, de hecho, ¿no? Sí, sí, es el único, y yo creo que en algún momento por nuestra, no sé, nuestra historia tal vez, porque como fue un deporte que trajeron y nosotros evolucionamos, convertimos, por ahí cambia la cosa también con otro deporte en el futuro. ¿Qué deporte se te ocurre que podríamos nosotros inventar, crearnos? Tiene que, va a tener que ver con pelota, de todas maneras. Algún día, algún día voy a cambiarlo. Va a ser, voy a creer, Gustavo me dijo que voy a creer un deporte, y lo voy a crear, vas a ver. Te doy la fe, ¿eh? Algún día. ¿A quién como jugando? Van a tener la primicia. Que existe el programa, parece un tonto. Tienes fe, tenes fe. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Linda, ha sido un programa súper chévere, que espero que la gente haya disfrutado de sus casas, y tú hayas estado conforme, que creo que lo estás. Yo, feliz de haber practicado, por lo tanto, de haberlo conocido, además de haber conocido al profesor Kevin, súper chévere, mucha buena onda, y ya saben, como lo dijo él también, el deporte es para todos. No tienes que ser, insistimos, un atleta profesional, un deportista de alta categoría, para que practiques el deporte que te dé la gana. Hazlo. Así que, los esperamos en el próximo programa, con un nuevo reto para Linda, y ustedes atentos para que también nos practiquen. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! 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 ¡Gracias!